La nueva adquisición de Michael Hamilton. Sí, Pai Club Herrera. Vamos a ver, esto es breve, yo fui para la lata y esto sigue en top level play, parece que no, que van a segurar una colchilla, pero si ya empezó, vamos a ver, moradito eh, ah, oh, qué pasó ahí, bueno, catigado por ello, otra vez catigado, otra vez, no me salte así, la carrera tiene los riesgos con Poi, nada de eso, cuidado ahí, ay mi madre, vamos, ah, 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 loco, la carrera está jugando sólido, eso se catiga, y eso se catiga también, que agarre al aire viejo, así. Agarre al aire adentro, bro. Buena. Estás tirando mucho agarre. Level 1, claro que sí, lo agarra ahí a mitad, de pégateme que me lo estás haciendo demasiado. Ouch. Venga, tío, cero brazo, ay, agarraba a ti. Ay. Vamos a la pared. No, deciden hacia atrás. A distancia aquí, molino. Buena. Y ahora, ay. Perfect. Perfect. Están atados en la esquina. Level 3. Level 3. Ahí, loco, sí lo mata yo. Ya, ahora sí, con un combo. Ay, buena. No vayas por ahí. El check. El jab check, papá. No me solve. Bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? Otra vez falló el... Esa flash knuckle tan medio... Bueno, yo, ese lo falla a todo el mundo, ¿eh? Tan EF. Lo falla a todo el mundo, ¿eh? Yudito Amena falla mucho, ¿eh? Efectivamente. Yudito Amena falla mucho, ¿eh? Buen agarre. Buen agarre. Buen agarre. Buen agarre. Buen agarre. No, ¿qué pasó? Gravelo falló el PS. Ahora sí. 1-0, señora. Encima, Molina. Se coloca... Arriba. Molina lo está jugándolo bastante, bastante el paso. Sí. Está jugando muy safe. Te bombeate. Ah, quedaba aquí fire. Eso duele, venga. Esaus. Otro más. Eso te fue bien. No, todavía. Ay, muy temprano, muy temprano. Perfe que yo departe, Ferreira. Y se activa esta vaga, bro. Ya hay problema. Hay problema. Paraíso. Ferreira se ajustó. Hay un Perfe, ya. Venga. Ya, Chef. Ay. Ah. Buen Perfe. Otra vez, otra vez. Cuidado aquí. Ahí. Está loco por hacer a malas con el control, pero de verdad que Ferreira eliminó todo el control antes de jugar. Usted sabe lo que hay. Usted sabe lo que hay. Bobo. Bobo. Venga. Ay. Está agatado, está agatado. Está agatado, está agatado. Está agatado. Aquí la persona tiene 15. Tenemos level 3. Buena. Tenemos level 3. Ok. Te tengo en la esquina y todavía tú estás bornao. De hecho, no mata, eh. No mata, pero todavía está bornao. No mata, pero todavía está bornao. Negativo. Ay. Cuidado. Regaluya. Sí. Lo pegó, lo pegó. Uh, quedó aquí. ¡Negativo! ¡Venga! ¡Negativo! Por ahí no. Bálvaro loco. Molina con el... Venga. Buena confirmación. Tengo golpe perfecto. Cogemos loco. Cogemos loco. Sí. Venga. Sí. Ay. Buena. Cuidado. Buena. Ok. Buena. Y esto puede ser todo. Ey. Dropió. 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 Eso pasa. Eso pasa. Bueno, bro. Tiene que... Ay. Empezamos. Empezamos. Tiene barra. Una conversión más. Ay. No, no. No mata. No mata todavía. Y la conversión. Todavía. 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 No mata. No mata. No mata. Tiene que gastar casi la barra entera detrás. Para poder matar. Sí. Y no quieres arriesgar. Sí, pero... Llegó la luz. Venga. Llegó la luz. Ay. Llegó la luz. Qué confirmación. Bárbaro. Nada de esto, maestro Güellas. Por ahí usted no pasa, le dije yo. Nada de eso, maestro Güellas. Vamos allá. Bárbaro. Esto lo acaba de colocar. Veo acá, con mangrava, con conversión. Feo. Veo. Otra vez. Y quedo con el segundo. Ok. Ferreira está jugando sólido, neutro. Venga acá. Hacemos DP. Buena. Negativo. No saltes todavía. Otro más, otro más. Sí. Lo he probado. Ya, ya, ya. Ya. Ferreira aún, pa' él. Ferreira acaba de hacer otros ajustes más. Para poder frenarse. Oh, Ferreira te bombeaste el aire, pa'y. Qué pasa. De lo que más ajusta, la cota 2-0. Ah, 2-0. Negativo. Te vivo. Te vivo. Me va. Me va. Me va aquí. Me va. Me va. Ok. Lo vio como quiera. Sí. Ha bajado ahí. Déjame me brinque más, porque se está moviendo por arriba. Se lo estoy viendo. Me va. 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 Ferreira acaba de hacer los ajustes necesarios para poder meterle una mano. Tranquilamente. Lo uno, lo uno, lo uno. Ferreira hace poner el marcador. Dice que no. Que espérate. Te ha llegado ahí. Adivina qué. 10% de la vida. Tranquilo. No. 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 No, no. Venga. Pau. Buena. Buena ruta. Buena ruta. Sí. Muy buena. Hey. Ah, pero... Oja. Está respetando. Con agarre. Que no, eh. Que no. Ah, pero que no bro. Lo estás respetando, Bolina lo estás respetando, Ferreira. Venga, ay malo. Level 1, yes sir. Igualamos posiblemente. Bárbaro, ¿no? Lo canceló ahí. Sí. Estamos todos agatados, eh. Estamos agatados. Pero un bombeo te puede costar. Sí, obligado el chico también. No problema. Aunque lo cubriera, en verdad, lo hago el chico. Me iba a matar igual. Señores. Ferreira, está haciendo los ajustes, está ajustando la mano. Venga, pon el throw. Venga. Te bombeo. No te bombeé ahí todavía. Ahí no está, bro. I'm in merch. Buena. Y esto, sí. Todo go, bro. Un round, un round. Esto puede ser match point para Molina. Match point para Molina. Esto puede ser letal. Buena. Cuidado, ok. Tiene aquí. Tira. Ok. Mantiene la presión. Tiene aquí. Tiene aquí. Tiene aquí. Tiene aquí. Tiene aquí. Tiene aquí. Yo creo que se va a tirar con un aéreo. No, no. Va a brincar con un aéreo. Oh, no. No. Yo sabía que no lo iba a hacer. No. Ay. Se volteó. Y esto se pone 2 a 2. 2 a 2, señores. Esto dice mucho, señores. Esto dice mucho. Para Molina esto sería un muy buen win. Sí. Si logra ganar el Guillermo Ferreira aquí. No es tarea fácil ganarle a Ferreira. No. Te estás jugando. Vamos, ¿cómo no? Venga. Para el Hijo. Es finita. Venga. ¡Venga! 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 No, no, no. 3, 3, 3. No, rodillita. Venga, ti. Venga, yo puedo jugar tu juego también. ¡Bárbaro! Venga. Ah. Oh, cayó. ¡No! ¡No! Se ha agatado Se ha agatado Esto va a ser Esto puede ser un problema Se jugó No Se jugó Match point para Ferreira Bueno, bro Esto está Totalmente incómodo Ah, cuidado Ferreira tiene la presión en la esquina Buena conversión Tiene barra, tiene barra, tiene barra Eso no da Buena Bárbaro, ok, nos paramos en brillo Está escrito ahí Ay, no Los dos están bornaos Los dos están bornaos Pero mira que está en la esquina Molina en la esquina Y esto puede ser todo Esto puede ser todo Esto puede ser todo Buena presión Ferreira está justo Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!